Te presentamos el acceso al formulario Canelones de Escucha y los teléfonos institucionales. Estos accesos los vas a encontrar en el ángulo superior derecho de la página. Ingresando a la pestaña Canelones de Escucha, podrás acceder al servicio que brinda el Gobierno de Canelones a vecinos y vecinas para evacuar consultas y canalizar reclamos a partir de un formulario online. En la pestaña Teléfonos vas a encontrar los números de mesa de entrada e internos de las diferentes direcciones y dependencias de la Intendencia de Canelones. Al final del listado podrás ver los números y direcciones de los 30 municipios canarios. Gobierno de Canelones Digital y accesible